Y el gobierno efectivamente se encuentra totalmente sobrepasado cuando hablamos de distribución de agentes policiales que tienen que hacer frente a la ola de inseguridad. Así lo confirmó el ministro del Interior, Enrique Riera. El ciudadano que está afuera, ¿qué le importa? ¿Quién tiene la culpa? La fiscal Paula Carrón, no. El juez fulano tal, no. El Estado paraguayo tiene que responder. Y todo, en mi opinión, todo el sistema está colapsado. Totalmente colapsado. Así definió el ministro del Interior la situación que vive el país a causa de la inseguridad y de cómo el gobierno, a través de sus diferentes poderes, se encuentran sobrepasados y no pueden dar una reacción rápida a los muchos casos de hechos punibles que se suceden en todo el territorio. Esto lo explicó durante una entrevista publicada por la vocería del gobierno, donde volvió a remarcar que la cantidad de policías en las calles es insuficiente, además del poco presupuesto para equipamientos. También señaló que el sistema de reinserción no funciona y que aquellos que salen de las cárceles no encuentran trabajo, por lo que vuelven a delinquir. El ministro Enrique Riera convocará una reunión interinstitucional para abordar esta situación entre su cartera, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Defensa Pública. Ha instalado una mesa de la justicia y convocar a la Fiscalía, a la Defensoría Pública, al Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia y asumir nuestra realidad. El Estado está colapsado. La Fiscalía no puede atender más del 30%. Se está abusando de la prisión preventiva. Tenemos las cárceles reventadas, los que entran salen peor. En la oportunidad, Enrique Riera adelantó que la comandancia de la Policía Nacional será trasladada de su sede actual a uno de los edificios de las nuevas oficinas de gobierno, donde centralizarán los organismos de seguridad, como el Ministerio del Interior, Secretaría de Inteligencia, CEPRELAT y Policía Nacional. Al final nos quedamos con un edificio que le dicen el más hernano, pero el que está más cerca tiene cuatro pisos, es hermoso y ya está concedido. Entonces, en este momento estamos viendo por qué iba a ser el edificio de la seguridad, íbamos a mover la Secretaría de Inteligencia, íbamos a mover la CEPRELAT, íbamos a mover el Ministerio del Interior, íbamos a mover la Policía y efectivamente el comando de la Policía, la comandancia. Todo esto se da en medio del aumento de casos de robos y homicidios en todo el país, principalmente en el departamento de Alto Paraná, donde la situación ya es insostenible y han convocado a una gran movilización ciudadana para este lunes.